Es un convenio mediante el cual vamos a poner en actividad a las empresas textiles, cooperativas textiles, que son tres, más una agrupación de costureras individuales que hay en general en Enrique Mosconi, que se van a encargar de elaborar delantales y pintorcitos para proveer el Ministerio de Educación. La materia prima ha sido provista por el Ministerio de Economía y van a trabajar en un lapso aproximado de 20 a 30 días, ya tendremos la producción para entregar y bueno, si la calidad convence, es seguir vendiendo a... En esta tanda, entre 300 y 350, porque hay de distintos tamaños, se ha comprado cierta cantidad de material, entonces estamos viendo, saldrán algunos más chicos, otros más grandes, tenemos un estimativo de entre 300 y 350 de acuerdo a la cantidad de... de acuerdo a los tamaños que se vaya a confiar. El comprador es directamente al Ministerio de Educación, para distribuirlo calculo de manera gratuita en las escuelas públicas de la provincia. Perfecto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!